Antes de iniciar secretaría por secretaría, que es el ejercicio que queremos hacer con ustedes hoy, quiero contar dos cosas generales de esta administración. La primera tiene que ver con los principios que nosotros nos hemos propuesto. Esta administración en su plan de desarrollo, lo primero que definió fue unos principios que deben regir la administración, sus funcionarios y que queremos irradiar en el municipio. Quiero mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero tiene que ver con el campo y queremos resaltarlo, que el campo en Vegachí debe ser prioridad. Y nosotros desde este año hemos diseñado algunas estrategias para que nuestros campesinos se sientan de esa manera. Debemos trabajar sobre el tejido social sostenible. Y esa expresión la hemos ido asimilando poco a poco, porque es una expresión nueva del tejido social. Se ha hablado mucho, sin embargo, del tejido social sostenible poco y en Vegachí se está haciendo esa apuesta. ¿Cómo vamos a hacer tejido social, pero que se realice de una manera sostenible? Hemos estado participando de la mayoría de las reuniones de juntas de acción comunal y con ellos tomamos decisiones, ponemos sobre la mesa las dificultades y con ellos vamos un paso adelante para poder incidir en el territorio de Vegachí. Nosotros tenemos un enfoque de gestión para resultados. Esto es, cada gestión que nosotros hagamos se debe ver reflejada unos años más adelante con resultados que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. Queremos que Vegachí sea un referente regional, que Vegachí se posicione a nivel regional como una ciudad-región, como un municipio que crezca de manera ordenada. Y otro de nuestros principios es el crecimiento y el desarrollo sostenible. De ahí, por ejemplo, que este año hemos invertido unos recursos muy importantes que más adelante se los contaremos sobre el ordenamiento territorial del municipio para mirar si avanzamos en un crecimiento un poco más ordenado y más sostenible. Ahí les menciono algunos de los principios que los compañeros de trabajo ya conocen de nuestra administración municipal, pero que queremos recordárselos a la comunidad, para que sepan que trabajamos en diferentes instrumentos. Con principios, con unas metas y unos indicadores del plan de desarrollo, hoy también vamos a hablar un poco de eso. Los recursos que nosotros hemos explorado en el primer año tienen que ver con recursos municipales, que de eso en su mayoría vamos a hablar ahora. Pero también exploramos recursos del Sistema General de Regalías. Y con recursos del Sistema General de Regalías, logramos aprobar el proyecto de actualización del esquema de ordenamiento territorial con nuestras regalías por un valor de 550 millones de pesos. Y también por regalías municipales, apropiamos 900 millones de pesos para ajustar el proyecto de la pavimentación entre la cuna del Tango, toda la recta del Comando y el barrio La Paz 1, más otros 900 millones de pesos que gestionamos con la Gobernación de Antioquia. Entonces, están esos dos recursos que es Regalías Municipales y Gobernación de Antioquia. Ahorita me detengo un poco en los recursos de la Gobernación de Antioquia. Y exploramos también con las regalías regionales unos proyectos de infraestructura. También hemos explorado puentes con aliados institucionales, como Corantioquia, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Centro de Antioquia, que la lidera la doctora Analigia Mora. Y con ella hemos logrado gestionar recursos muy importantes, alrededor de 1.300 millones de pesos. Dentro de ellos, el proyecto que más resalta es la primera etapa del Parque Linear Agroambiental, que queda en ese lote que queda al frente del comando. Y con Corantioquia también hemos avanzado en proyectos para saneamiento del recurso hídrico, un proyecto que más adelante la vamos a explicar, que tiene que ver con gestión del riego, que es el estudio detallado de la llanura de inundación del río La Cruz, el río El Volcán, la quebrada La Gallinera, con proyectos de reforestación. Corantioquia ha sido otro aliado fundamental que nos ha permitido una gestión aproximada de 1.300 millones de pesos en lo que va del año. Naturalmente, la gobernación de Antioquia. Con la gobernación de Antioquia estamos participando en un escenario que se denomina jornada de acuerdos. Y esas jornadas de acuerdos nos permitieron viabilizar más de 23 acuerdos. Dentro de ellos, la pavimentación del barrio La Paz, la construcción del acueducto de la vereda La Sonadora, estudios y diseños para el clima de su acueducto y alcantarillado urbano, estudios y diseños para el acueducto rural del Tigre. Con la gobernación avanzamos para el año entrante en realizar proyectos de mejoramiento de vivienda para pintar las fachadas del corredimiento Tigre. 80 casas vamos a pintar en sus fachadas en un programa que se llama Antioquia se pinta de vida. Y adicional a eso, con la gobernación de Antioquia, esta gestión puede sumar los 4 mil millones de pesos para este año, donde este año se han ejecutado proyectos de adulto mayor, de seguridad alimentaria y de algunos que les vamos a contar en el transcurso de esta jornada. Con el Gobierno Nacional hemos presentado también proyectos muy importantes que están en proceso de viabilización. Quiero mencionar tres. Un proyecto que tiene que ver con Placahuella en un circuito rural entre la vereda de la Alejandría, la Sierra y la Gallinera, 1.5 kilómetros. La construcción de un parque o un centro deportivo que se denomina Sacúdete, que está siendo viabilizado por el Ministerio del Interior. Y estamos en proceso de presentar un proyecto de infraestructura deportiva para el mejoramiento del escenario del Parque de la Caña por valor de 2.200 millones de pesos con el Ministerio del Deporte. Entonces, quiero hacer este recuento para contarles que a nivel general hay cosas que en la rendición de cuenta hoy de pronto no se van a tocar porque están en proceso de gestión, pero que se ha adelantado de manera sistemática, de manera técnica y que en los próximos años, Dios mediante, lo vamos a poder estar contando. Quisiera dar un parte muy positivo frente a estas situaciones, en delitos tan graves como el homicidio, tenemos una reducción muy significativa. Y asimismo, hemos golpeado duramente estructuras de grupos armados organizados en compañía y en trabajo conjunto también con el Ejército Nacional. Entonces, para toda la comunidad, un parte muy positivo, de tranquilidad, de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos trabajando fuertemente para generar unos mayores índices de seguridad en nuestro municipio. El valor supremo que tiene cualquier ser humano es la vida. Y muchas dependencias de la Administración Municipal trabajan para conservar la vida. Pero, desde la Secretaría General y del Gobierno, desde nuestro Secretario del Gobierno, con toda la operación que se hace con nuestra Fuerza Pública, con la Policía Nacional y con el Ejército Nacional, hemos logrado disminuir enormemente el delito, digamos que más grave, que es el homicidio. Y disminuimos en un 56%. Esa fue la reducción que se logró este año en comparación con el año anterior. Entonces, el homicidio, las incautaciones, delitos muy importantes, como las lesiones comunes, la extorsión, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a motocicletas. Todos tenemos indicadores positivos. Es decir, este tema de seguridad ha avanzado mucho, gracias a Dios, durante este año, y vuelvo y quiero exaltar la participación de nuestra Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Y así también, hay otros indicadores de seguridad, como son, que tienen que ver con el aumento de la cooperatividad. Y tenemos resultados positivos en recuperación de motocicletas, en incautación de cocaína, en incautación de base de coca, en incautación de bazuco, y en capturas con integrantes de bandas criminales. Todos estos indicadores o índices que les acabo de mencionar se muestran de manera positiva para nuestra administración. Y quiero decir que eso es un gran avance para nosotros. Estamos haciendo el mejoramiento también de las condiciones de infraestructura del comando municipal y de las condiciones de la infraestructura de la casa o el lugar que tenemos para los sindicados que son responsabilidad del municipio. Hicimos también, con el Ejército Nacional, un proyecto de fortalecimiento donde se hizo renovación de camarotes, donde se le hizo una dotación para, digamos que para mejorar la calidad de vida de la base militar que está a disposición de nosotros. En Vegachí tenemos 3.500 víctimas ubicadas y son más de 3.100 víctimas que son objeto de reparación o de atención. Y este trabajo se ha venido fortaleciendo desde la oficina del enlace de víctimas y aquí hay unas cifras que están seguramente en pantalla, pues, de las personas que están viendo la transmisión que tiene que ver con número de atenciones, con número de novedades realizadas. Es un trabajo muy operativo, pero Vegachí, se los puedo decir, con toda seguridad ha avanzado muy positivamente en la atención integral a las víctimas de nuestro municipio. Porque con esto lo que queremos y estamos impactando es que las víctimas sean víctimas emprendedoras, víctimas que tengan proyectos de vida que en el pasado por la violencia se desviaron, vuelvan a restablecer ese derecho con la hueta campesina, con el pan coger y lo que queremos hoy es víctimas reparando víctimas. Muy agradecida y me siento muy satisfecha porque trabajo en la mesa de víctimas y mi idea es de seguir adelante para seguir recibiendo ayudas y ayudarle a la gente. Hay que agradecer a la unidad de víctimas por mí, por mi comunidad, que la quiero mucho, a todos los de Vegachí, que es una ayuda para ellos. Estamos realizando una campaña en la cual queremos darle a conocer a todas las personas la nueva señalización de tránsito. Por eso en la tarde de hoy salimos a las calles y nos disfrazamos de mimos para realizar dicha campaña. En esta campaña estamos recalcando la cebra, que es el cruce peatonal, el uso del casco obligatorio, por lo menos el conductor. Hay que tener presente que todas estas cosas que estamos realizando es por el bien de la comunidad y porque queremos mejorar la movilidad en nuestro municipio. Desde la Alcaldía Municipal de Vegachí, un proyecto de todos, hagámoslo juntos. Inteligencia Vial. Nosotros tenemos muchos retos en términos de movilidad, en términos de convivencia ciudadana y la decisión de esta administración en el primer año fue apuntar a la pedagogía. Es por eso que después de haber hecho un proceso de señalización y demarcación de las calles centrales, le apuntamos a un proceso inicial de pedagogía y de campaña de sensibilización y de seguridad vial. En el año entrante, en términos de movilidad, vamos a tener muchos retos porque la accidentalidad no disminuye y en Vegachí de alguna u otra manera nos ha ido cogiendo ventaja el no uso del casco y respeto por las señales y respeto por las señales de tránsito. El abuso, digamos que de todo lo que tiene que ver con la movilidad. Nosotros no podemos llegar y cortar, digamos, con estas actividades de una, por eso apuntamos a la pedagogía, pero el año entrante tendremos que dar un salto para ir un poco más allá de la pedagogía y empezar ya con medidas un poco más fuertes. Muchas gracias el cabecilla que es el alcalde de Vegachí y toda su administración y nos pareció una jornada muy maravillosa y muy agradecido que estamos con ustedes porque hubo buena atención con todo. Fue la atención que nos brindaron, la mejor amistad que nos brindaron a nosotros, la formalidad donde pudiéramos ir. Súper importante por muchos aspectos. Muchas de las personas que necesitaban de sus informaciones no tuvieron necesidad de trasladarse a la cabecera municipal donde el transporte nos sale más delicultoso. Con recursos del Fondo de Seguridad pudimos implementar la instalación y puesta en marcha de cuatro parques infantiles. Uno en un barrio vecino que es el barrio de Hawái en el barrio del Parque La Paz y estamos pendientes de instalar dos parques infantiles uno en el sector del barrio del departamento y otro en la unidad deportiva Luis Elkin Ríos Vázquez. Estamos seguros de que los parques infantiles son una muy buena estrategia para que nuestros niños se entretengan y pasen el tiempo de una manera adecuada. También con recursos del Fondo de Seguridad implementamos una estrategia de generación de entornos protectores en espacios públicos que estaban que estaban de alguna manera abandonados o digamos que se les haya dejado prestar un poco de atención. Empezamos por el parque del barrio La Paz. Hicimos un trabajo de mantenimiento de pintura de rocería de iluminación. Estamos a punto de intervenir el barrio del departamento e hicimos también una intervención en la unidad Luis Elkin Ríos Vázquez con recursos de seguridad. Eso es parte de la estrategia que nosotros hemos ido organizando. Cómo juntamos los diferentes puntos para que se genere un gran plan para la seguridad y la convivencia ciudadana. En estos aspectos que les acabo de mencionar la inversión que se ha realizado para toda nuestra población y nuestro territorio suma aproximadamente 550 millones de pesos. Carión, también está solamente pendiente por mencionar en este año tan particular y ha sido pues el manejo que nos ha tocado liderar desde el señor alcalde y desde la Secretaría General y las demás secretarías de todo el tema de la pandemia. Entonces, complementario o paralelo al cumplimiento de todas estas metas del plan de desarrollo nos tocó enfrentar este año alcalde todo este tema de la pandemia que nadie estaba preparado para eso. Entonces, tuvimos la responsabilidad de coordinar, de orientar por ejemplo el puesto de control durante 24 horas los 7 días de la semana quien estaba todo el personal de la alcaldía apoyó algunas personas de la comunidad. El patrimonio de nuestro municipio que suma más de 112 mil millones de pesos y eso lo tenemos que cuidar. Eso no es del alcalde, no es de los secretarios de turno, es de todo nuestro territorio, de nuestra población. Por eso los recursos públicos pueden ser sagrados. yo quiero aprovechar para hacer el siguiente comentario. Toda administración municipal comete desaciertos o comete errores pero en esta administración municipal podemos garantizar que aquí los recursos públicos se respetan pero tenemos como principio los recursos de la ciudadanía no se tocan y para ello está la doctora Lucinés acompañándonos en este proceso. Quiero iniciar en esta secretaría contando que el consejo municipal del año pasado aprobó un presupuesto por 16 mil 320 millones de pesos y en el transcurso del año en las incorporaciones y en las gestiones que nosotros realizamos llegamos a un presupuesto definitivo de 24 mil millones de pesos. Esto es un incremento muy importante que se realiza por una serie de procedimientos técnicos que se realizan desde la Secretaría de Hacienda pero para que en un primer año de administración suba tanto un presupuesto quiero decirles que es un esfuerzo que se hizo desde nuestra administración que vale la pena contarlo. El presupuesto de este año que se aprobó para el año entrante perdón es que alrededor de 17 mil millones de pesos nosotros tenemos la expectativa de llevarnos siquiera a 30 mil millones de pesos y creo que lo podemos lograr con los proyectos que vienen en camino. en este año de pandemia en todas las administraciones se elevaron los gastos de funcionamiento entonces hay un límite que es el 80% y nosotros digamos que haber logrado estar en el 70% que en este año tan complejo es un asunto que se debe contar acá y que se debe resaltar también. Los ingresos del municipio hay unos muy importantes que los quiero contar hoy y el primero tiene que ver con el impuesto predial unificado se había presupuestado para el año 2020 recolectar 931 millones de pesos todos los impuestos que ustedes pagan tienen que ver con el catastro eso llega a la alcaldía y la administración tiene la obligación y el deber de administrarlo bien a principio de año fue muy complejo porque por motivos de pandemia ese recaudo no se estaba comportando como esperábamos y eso significaba una preocupación muy grande para nosotros porque no teníamos recursos para ejecutar algunos proyectos sin embargo después de unos alivios financieros que se hicieron y que se decretaron a nivel nacional nos permitió que este año el recaudo del impuesto predial unificado esté alrededor de los 950 millones de pesos es decir recaudamos más de lo que se propuso en el presupuesto y eso le da una solidez en ese sentido a la administración pública municipal sin embargo en industria y comercio se comportó de manera diferente se estaba presupuestado recaudar 915 millones de pesos por efectos del impuesto de industria y comercio todos sabemos que la pandemia afectó a nuestros comerciantes y parte de ello ha hecho que se disminuya el recaudo vamos en un 65% y en el transcurso del año se lograron recaudar 593 millones de pesos es decir entre predial e industria y comercio son aproximadamente 1600 millones de pesos y eso hay que contárselo a la gente que nosotros tenemos la obligación de invertir bien esos recursos y la población debe tener confianza en la administración para que lleguen digamos que con tranquilidad y depositen los impuestos en las arcas del municipio nuestra garantía es que lo vamos a utilizar bien el año entrante nosotros vamos a implementar unas estrategias para aumentar este ingreso de industria y comercio porque hemos detectado que ya en ese momento hay muchos comerciantes o muchos locales o establecimientos comerciales que no han estado pagando este impuesto y que es deber de ellos hacerlo para nosotros retribuirle con una buena inversión a la administración la administración municipal o Vegachí o la población de Vegachí tiene propiedades plantas y equipos por alrededor de 68 mil millones de pesos eso nos toca cuidarlos a nosotros todos los días por eso hay que decirle a la comunidad que nos ayude a cuidar la infraestructura que nos ayude a cuidar los equipos que nosotros tenemos que se apropie de todo esto que poco a poco va haciendo la administración municipal independientemente de quien lo haya realizado esta calle que hoy estamos visitando se pavimentó en la administración anterior y eso hay que reconocerle pero hay que decirle a la comunidad que son ellos los que nos deben ayudar a que esto se conserve a que se conserve los andenes a que hayan espacios tranquilos para la movilidad para la convivencia el total de activos del municipio son 112 mil millones de pesos y eso es importante contarlo porque en comparación con el periodo anterior se encontraban los activos en 47 mil millones de pesos y lo que nosotros hemos hecho digamos que técnicamente es valorarlo nuevamente y le podemos dar esa noticia de que sí esos son los activos que tenemos entre todos eso es lo que tenemos que cuidar y como les decía administrar cada año entre 16 mil 25 mil 30 mil millones de pesos como les decía ahora en el componente de nuestra día hemos invertido 550 millones de pesos y en nuestra gobernanza que es donde trabaja también en asocio secretaría del gobierno y secretaría de hacienda la inversión supera los 720 millones de pesos les quiero contar a todos que para el próximo año van a haber unos descuentos de industria y comercio de predial para las personas que al 31 de diciembre queden a fácil salvo entonces van a tener descuentos si pagan todo el año anticipado entonces los invito a que se acerquen y paguen sus impuestos para que aprovechen estos descuentos que vamos a tener en industria y comercio es primera vez que en Vegachí se va a tener un descuento en el mes de enero y el mes de febrero entonces para que aprovechen y puedan pagar sus impuestos a tiempo y podamos contribuir a la comunidad con muchos beneficios que la alcaldía me está apoyando con mejoramiento para mi piso porque era de tierra y me siento orgullosa orgullosa porque me va a quedar la casa muy divina la administración al señor alcalde es que estamos muy agradecidos todos con este con este proyecto de cero piso en tierra es y la verdad la verdad es que mucho tiempo hacía que estaba el programa esto que es que mejorar la calidad de vida de las personas y para nosotros pues esto no es todo pero es un principio muy hermoso para nosotros tener las casitas con pisos de cemento muchas bendiciones para el señor alcalde y todos los que trabajan en la administración muy agradecidos con todos muchas gracias este año en términos de infraestructura digamos que empezamos a evolucionar entre agosto y septiembre y un proyecto muy bonito que desarrollamos tiene que ver con cero pisos en tierra esa es una estrategia que se ha venido desarrollando desde hace años atrás en otros municipios la gobernación de Antioquia lo adoptó y nosotros lo adoptamos y lo que nos hemos propuesto es que en Vegachín durante los próximos en ese periodo administrativo más bien realicemos aproximadamente 400 memoramientos de vivienda muchos de ellos construyendo los pisos de esas casas que son muchas las que nuestra zona rural no tiene este año logramos hacer teníamos una meta de 100 sin embargo hemos avanzado hasta el momento en 40 10 en la vereda Corinto 10 en el Corrimiento El Tigre 10 en la vereda El Olvido 10 en la vereda La Sonadora En vivienda nosotros estamos esperando apalancar recursos con el gobierno departamental en ese sentido para el año entrante seguramente vamos a avanzar en mejoramientos con la empresa de vivienda Antioquia Viva en más de 100 mejoramientos cada uno gira alrededor de 5 millones de pesos adicional a eso el programa de mejoramiento de fachadas para el corrimiento de Tigre y estamos también con la empresa de vivienda de Antioquia y con el Ministerio de Vivienda en el proyecto de construcción de aproximadamente 80 viviendas nuevas para iniciarlo el próximo año hay que resaltar también que esta administración en materia de vivienda inicia el proceso de ejecución del proyecto de urbanización del proyecto Santa Ema este año se asignaron los recursos o los subsidios a las familias beneficiarias y poco a poco vamos engranando en materia de vivienda con metas muy ambiciosas que tenemos para los próximos años los próximos años la ciudad En términos de acueducto y alcantarillado, quiero empezar por recordar que este año, por efectos de pandemia, el municipio subió al tope o al límite los subsidios de los servicios públicos. Fue así como entre los meses de abril, mayo y junio, el municipio de los recursos de todos nosotros invirtió en subsidios más de 140 millones de pesos. Eso hay que resaltarlo porque durante esos meses las personas de Gachí, de los estratos más bajos, les llegó con un valor inferior la factura, un poco tratando de subsidiar y de ayudar a las personas de escasos recursos. En servicios públicos hemos ido adelantando con la reparación de algunas redes que era necesario realizarlo y también acabamos de iniciar con la construcción de las redes de aguas lluvias, precisamente en el sector del comando de la Paz 1 para poder realizar la pavimentación de manera técnica y sin tener percances. En ese sentido, en saneamiento básico se ha realizado una inversión de más de 740 millones de pesos y tenemos una expectativa de inversión del año entrante de aproximadamente 800 millones de pesos, teniendo en cuenta que con la gobernación de Antioquia a Dios Mediante vamos a tener la construcción del acueducto de la vereda La Zona Adora, los rediseños del plano de sodacultura alcantarillado de la zona urbana y los diseños del sistema de alcantarillado del corregimiento El Tigre. Eso en términos de saneamiento básico. Se hace rocería a lado y lado de la vía, se limpian las cunetas, se hacen los desagües y también hay otro convenio con la zona comunal que es para utilizarlo en maquinaria amarilla para la atención de puntos críticos. Con la junta de acción comunal hemos avanzado en los últimos meses en un programa de mantenimiento mecánico, mantenimiento manual de nuestras vías terciarias y quiero decirle que nosotros con el campo este año tenemos una deuda histórica porque el invierno nos afectó muchísimo y como teníamos un problema de inexistencia de maquinaria a principio de año, los campesinos sufrieron mucho con el estado de sus vías y a final de año lo que hicimos fue llamar a las juntas de acción comunal e hicimos convenios con ellos para que hicieran trabajo de rocería, de limpieza de cunetas, de desagües y esto generó entonces también una reparación de algunos puntos críticos por medio de maquinaria amarilla y nos permitió que con las juntas de acción comunal contratáramos en temas de transporte alrededor de 170 millones de pesos. Eso es digamos que un beneficio porque fortalece el empleo en el campo y porque hace que nuestras comunidades rurales se apropien un poco más de las actividades que hay que hacer y ese, los presidentes lo tienen muy claro, pero las vías son de todos. El municipio tiene unos recursos muy limitados, entonces en la medida en que concertemos que la gente del campo nos ayude como lo ha venido haciendo por medio de convites y que nosotros llegamos haciendo la estrategia de realizar la contratación de esos mantenimientos con la voluntad de acción comunal pienso que podemos avanzar ostensiblemente. Durante este mes estamos en el proceso de contratación de maquinaria amarilla para terminar de hacer el mejoramiento de nuestras vías terciarias y estamos también terminando de reparar la maquinaria que es de propiedad del municipio. Esos dos proyectos suman más de 250 millones de pesos para las vías en nuestras veredas. Desde esta Secretaría se ha avanzado también en lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano y hablo específicamente en este momento del proyecto del Parque Lineal que se los había mencionado con Corantioquia. Vegachí tiene unos elementos estructurantes o tiene unos elementos que le van a permitir potencializarse a futuro y son nuestros ríos, nuestras quebradas. La quebrada de la Gallinera que estamos cerca de ella, el río La Cruz, el río Volcán, la quebrada de la Sierra y nosotros hemos detectado que para que Vegachí crezca de manera sostenible a futuro tiene que consolidarse un plan integral de parques lineales. Es así como nosotros hemos puesto en marcha un proyecto que tiene que ver con la construcción del parque lineal agroambiental, su primera etapa al frente del comando que tiene una inversión de 650 millones de pesos ya aprobada, ya iniciando ejecución y que aspiramos para mitad, el año entrante a mitad de año se esté configurando esa zona. Yo aspiro que el año entrante entre junio y julio, esa zona, o más tarde agosto, esa zona cuente ya con la pavimentación de esa recta, con la pavimentación del parque La Paz 1, del sector La Paz 1 y con la primera etapa del parque lineal. Y eso a nosotros nos dará una nueva centralidad. Para que Vegachí no se siga congestionando entre el parque y el sector de La Bomba, tenemos que generar nuevas centralidades. Y el parque lineal agroambiental nos va a generar una nueva centralidad. Eso va a ser un nuevo parque para el disfrute de las personas, hay que ir más al parque de La Paz. Y hay que generar dentro del esquema de mantenimiento territorial una nueva terminal de transporte que muy posiblemente sea entre el comando y La Paz. De esa manera vamos a hacer que los transportadores lleguen allá y que se genere una nueva centralidad y una nueva zona comercial para poder desconcentrar toda la congestión que se ha venido acumulando y ya esto repercute en temas de movilidad y otros fenómenos que se desarrollan. Miren, le vamos a entregar un mercadito, un kit de aseo y un kit de cocina. Hoy quiero darle el agradecimiento al señor alcalde Ulilo Acevedo por tenernos en cuenta con estas dotacioncitas que nos dieron por el afectamiento de la inundación y quiero darle también el agradecimiento a la gobernación de Antioquia y por otra parte al DAFAR. Y estemos agradecidos y un Dios se los bendiga. La realización de estos muros o la recuperación es para la mitigación de inundaciones que se presentan en las épocas de invierno ya que habían colapsado por el deterioro del tiempo que ya llevaban de construcción los anteriores muros que había. El Gachí tiene unos grandes retos en términos de gestión del riesgo, de atención de desastres. En primer lugar, por el fenómeno que padecemos de las inundaciones, por obvias razones que estamos... Sí, estamos construidos alrededor de nuestro río, entonces nos vamos a ver vistos afectados siempre por las inundaciones. Pero adicional a eso, porque esta temporada invernal nos afectó, como les decía ahora, a los puentes y nosotros atendimos oportunamente algunos puentes. Pero adicional a eso, con Corantioquia tomamos la decisión de presentar un proyecto para el estudio de la llanura de inundación detallado del río La Cruz, volcán, la quebrada La Gallinera. La planta cuesta 250 millones de pesos. ¿Eso qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir un modelamiento y un detalle cartográfico y batimétrico que nos va a decir cuáles van a ser los periodos de inundación en 5, en 20, en 50 y en 100 años. Con ese estudio, nosotros vamos a poder venir a la planta y le vamos a decir el sector de Doña Olga, la casa de Doña Olga, si no se realza, va a estar condenada por mucho tiempo a inundarse. Ese estudio nos va a decir, esa casa se debe reubicar o esa casa se debe realzar. También nos va a decir seguramente que ese sector no se va a inundar ni en 5, ni en 20, ni en 50 años. Pero sí va a decir que en 100 años ese sector se puede inundar. Eso es lo que hace el estudio de la llanura de inundación y nos permite a nosotros tomar decisiones en ese sentido. Entonces, en inversión total, en prevención y atención de desastres, que son muchas las actividades que hace Juan Parra, que es la persona encargada de la Secretaría de Planeación para la Atención, se han invertido más de 184 millones de pesos este año sin tener en cuenta el estudio de Corantioquia. Eso también es una cifra récord que nos ha ido poniendo la vida por todas las emergencias que hemos tenido que atender. Bien, ya les hablé un poco del esquema de ordenamiento territorial, simplemente queda por decir que el proyecto cuesta 650 millones de pesos, incluyó la interventoría que está siendo financiado con el Sistema General de Regalías, y que mucho dependerá de Gaché en su futuro de ese instrumento, hacia dónde vamos a crecer, hacia dónde va a ser el perímetro urbano, dónde va a ser nuestra zona de expansión, en qué lugares se pueden construir, 3, 4, 5 pisos, en qué, cómo va a ser la movilidad, cómo va a ser la nueva terminal de transporte, cómo lo vamos a ir descongestionando. En la Secretaría de Planeación se desarrollan actividades también muy importantes, como tiene que ver con Catastro, por ejemplo, y como tiene que ver con las licencias urbanísticas. Y yo quiero hacer la siguiente invitación, cada construcción que se haga en de Gachín, las modificaciones, las ampliaciones de vivienda, la comunidad las debe consultar en la Secretaría de Planeación. Eso tiene un costo que en realidad no es muy considerable, pero es la asesoría que desde nuestra oficina se les puede brindar. Este año, por concepto de licencia, digamos que a las arcas del municipio han entrado 62 millones de pesos para más de 53 licencias que se han tramitado desde la Secretaría de Planeación. Sin embargo, en el municipio hay muchas más construcciones y la invitación es que aprovechen, digamos que el engranaje que hay en este momento en nuestra Secretaría, junto con la oficina de Catastro, cuando tengan inquietudes sobre los precios, sobre los terrenos, y allá hay gente muy preparada, muy proactiva, que les dé la información sobre estos procesos. Otro aspecto que quería resaltar es el tema de la coordinación de banco en proyectos. Se presentaron los proyectos a la jornada de acuerdo, de los cuales aprobaron 23, todo esto bajo la coordinación del arquitecto Fernando Gómez. Y resultado de esto, tenemos unos proyectos pendientes, unos proyectos, digámoslo así, coloquialmente, en remojo para el año que entra, de los cuales usted ya hizo mención. El acueducto de la zonadora, el tema del alcantarillado del tigre, el tema del plan maestro de acuducto alcantarillado, y de la pavimentación urbana, de la cual ya enviaron el convenio para firmarlo hoy mismo, y enviarlo hoy a la gobernación de Antioquia. Entonces, es una noticia importante. Yo creo que, alcalde, es como resaltar solamente eso, y muy importante el trabajo que ya ha realizado el de la Secretaría de Planeación de los funcionarios que tengo acá. Yo nunca creí que la Administración Municipal me fuera a aceptar esta idea. Cuando él la acudió, yo me sentí como desplazado porque lo repartieron a las secretarías, pero cuando ya nos llamaron a la reunión y me mostraron lo que habían hecho, fue que lo que yo presenté así de chiquitito, lo volvieron inmenso de grande. O sea, me siento una alegría inmensa. Y con la Administración Municipal, con todos los empleados, Dios los bendiga por lo que están haciendo por el medio ambiente. De eso se trata de cuidar el medio ambiente. Se han hecho cinco jornadas de desparasitación y vitaminización. En la vereda, el 5, Matabaja, la Alejandría, la Zonadora y el Corregimiento del Tigre. Y eso nos arroja, pues, un número muy importante de equinos, de más de 170, 230 caninos, 180 peninos desparasitados y vitaminizados. Esto tiene que ver también con un principio que nosotros tenemos sobre los animales, sobre el buen trato animal. Y la Secretaría, o más bien la Unidad de Gestión Ambiental, este año se ha fortalecido con una profesional en zootecnia, con profesionales que tienen que ver con el tema de empleo, con gestión integral de residuos sólidos, con la parte agropecuaria, porque queremos seguir con ese principio que dice que el campo es prioridad. Nosotros, la verdad, nos sentimos satisfechos con la gestión que hemos realizado en el campo. Aclarando, eso sí, que el tema de las vías empaña un poco esa actividad, y eso hay que reconocerlo, pero la inversión y el empuje que hemos tenido durante esta administración para el campo y para el bienestar animal ha sido muy importante. Se han hecho seis jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos, y eso también le aporta un poco al bienestar animal. Se ha avanzado fuertemente en la asociatividad. Estamos fortaleciendo a Asoleve, que es la asociación de lecheros de Vegachí. Adicional a eso, se creó una asociación que se llama Asoprocabe, que tiene que ver con productores campesinos, y se ha venido realizando seguimiento, asistencia técnica a diferentes asociaciones. Porque el mensaje nuestro desde esta unidad es el siguiente. Nosotros vamos a fortalecer la producción, pero la comunidad nos tiene que ayudar con la asociatividad. Y nosotros nos comprometemos con la comercialización. Esa es un poco la fórmula que estamos desarrollando, entonces también hemos avanzado mucho en términos de asociatividad. Por medio de la unidad de gestión ambiental y de los diferentes profesionales, hemos avanzado en la gestión de proyectos como implementación de sistemas cívico-pastoriles, donde se establecen 16 hectáreas y se siembran 670 árboles por hectárea. Adicional a eso, se está llegando a un programa muy importante, que es el que tiene que ver con el mejoramiento genético bovino. En este momento hay más de 60 reses que se han inseminado, y esto le ayuda a los pequeños productores ganaderos de nuestro municipio. Tenemos 100 familias que se han beneficiado de establecimiento de parcelas de plátano, de yuca, y también tenemos otras 50 familias beneficiadas en otro tipo de huertas, como el maíz, el fríjole. Adicional a eso, tenemos todo un programa de cadena productiva, que ha beneficiado a más de 289 familias. Este año le hemos apuntado mucho a la seguridad alimentaria, es decir, este año hemos avanzado en la producción, en la seguridad alimentaria y en la asociatividad. E iniciamos una apuesta que tiene que ver con las tiendas comunales campesinas. Eso será el próximo año cuando lo vayamos a fortalecer. Ya estamos produciendo, nos estamos asociando, lo que sigue es cómo vamos a comercializar. Esta unidad también atiende asuntos inherentes a la minería. Entonces, también tenemos una persona de Vegachí, que está atendiendo los temas, sobre todo de la minería de pequeña subsistencia, o barequeros, que se registran a través de la plataforma Génesis. Y aquí yo quiero decirle a las personas que han hecho este trámite, que por favor se asesoren bien, porque es un asunto que le genera nuevas implicaciones. Entonces es muy importante que todo este tema de minería, lo asuman con muchísima responsabilidad. Hemos realizado la siembra de más de 2.400 árboles en diferentes sectores del municipio. Ustedes habrán leído en el video. Y hace poco, con Corantioquia, realizamos el programa de portones verdes, que sembramos árboles de más de 50 metros de altura, 1,50 metros. Y lo que queremos es que a futuro haya corredores viales verdes que le aporten a la ecología y a la naturaleza de nuestro municipio. En términos de ambiente y desarrollo, la inversión ha sido de más de 180 millones de pesos. Pero en términos de Secretaría de Agricultura, son más de 360 millones de pesos. Y eso es una cifra muy importante que tenemos para resaltar en nuestra administración. Nosotros acá, si sumamos esta inversión, más una planeación que le apuntan a nuestra línea estratégica del plan de desarrollo, nuestra economía y empleo, damos como resultado más de 1.800 millones de pesos invertidos para nuestra población y en nuestro territorio. La pandemia ha agotado mucho los instrumentos o los recursos de la Secretaría de Salud. Este año ha sido, digamos, que la dependencia que ha trabajado en acciones de contención para la mitigación. Hay que decir que la pandemia nos puso a actuar sobre cosas que no estábamos preparadas, como cerrar el pueblo, como tener puestos de control, como obligar a la gente a usar tapabocas, como de entregar de manera, digamos que notable, la entrega de subsidios, de ayudas. En estos meses se alcanzaron a entregar más de 11.000 mercados. Más de 600 millones de pesos en mercados. Y así por el estilo, la pandemia nos llevó a hacer inversiones que no estaban previstas, pero que creo que desde la Administración Municipal hemos estado a la altura. Pero más allá de la pandemia se han venido desarrollando otros temas. Desde el año, desde el principio de año, se avanzó o se está avanzando en la construcción del nuevo centro de protección social al adulto mayor. Este sector, este centro va a quedar en el sector de Buena Condera, en el anterior asilo, se empezó la construcción en el primer semestre, se detuvo unos días, porque así nos lo determinó la norma, había que parar y en ese momento se encuentra reactivado y aspiramos a que este centro de protección se entregue al servicio a la comunidad entre marzo y abril. Con la gobernación de Antioquia, en el marco de la jornada de acuerdos que se lideró desde planeaciones del Banco de Proyectos de la Alcaldía Municipal, en asocio con las diferentes dependencias, gestionamos un proyecto para el mejoramiento o el fortalecimiento de los adultos mayores por valor de 177 millones de pesos. Adicional a eso, articulamos con este proyecto la contratación de una fisioterapeuta que hace actividades para promover la salud, la prevención de enfermedades muscoesqueléticas, cognitivas y para la estimulación de la memoria de nuestros adultos mayores. Esos son logros que se han obtenido desde la Secretaría de Salud. Del total de nuestros habitantes, 10.804 hacen parte del régimen subsidiado. Esto significa que el 81% de nuestra población tiene ese tipo de cobertura. Y eso es una inversión en el municipio de más de 9.000 millones de pesos, de eso se dan gran parte del presupuesto municipal los afiliados al régimen subsidiado. En total, la inversión en salud de este año supera los 10.000 millones de pesos, teniendo en cuenta el tema del régimen subsidiado. Esta es la información que tenemos en general sobre la Secretaría de Salud. Lo que hemos hecho nosotros desde principio de año es acompañar decididamente la Junta Municipal de Educación. Cada mes, en promedio, nos reunimos con la Junta, decidimos, planeamos, materializamos algunos proyectos que desde esta instancia se deciden. Se avanzó también en la generación de la Mesa Municipal de Tránsito Armónico. En el detalle de la presentación ustedes van a poder acceder a la información que tiene que ver con este programa. La realización del foro educativo municipal en el marco de la pandemia. Hicimos un foro educativo virtual con la participación de toda la comunidad educativa, de docentes, de directivos docentes, de padres, de familia, de estudiantes. Aquí hay algunos docentes, directivos docentes, y quiero aprovechar para felicitarlos porque se evidenciaron muy buenos resultados en el foro que fue realizado entre este equipo y la Administración Municipal como tal. Se realizó también la puesta en marcha de Unidos a la U Semestre Cero, donde beneficiamos a 30 estudiantes con algunos beneficios que tienen que ver con la Corporación Gilberto Echeverri. Es decir, se les prepara para que tengan un proceso de acceso a la educación superior, alimentación escolar, PAE. Se ejecutaron este año recursos por más de 650 millones de pesos para nuestros estudiantes en la zona urbana y zona rural. Y se les llevó, o se les hizo entrega de los paquetes alimenticios. Nunca se dejaron de entregar. Y fue un esfuerzo también histórico que, digamos, que se haya invertido tanto en alimentación escolar durante este año. Hemos avanzado también considerablemente en el proceso de matrícula a través del CIMAD. Nos acompaña Joan Rojo, que es el encargado de este proceso, y que eso, digamos, también ha fortalecido el proceso de educación de nuestro municipio. La inversión en educación supera los 900 millones de pesos y se está en proceso de gestión de otros proyectos que nos permitirán avanzar. Significa una cosa muy grande porque, si bien esta pandemia nos ha cambiado socialmente, nos demuestra que cuando trabajamos en equipo, que cuando unimos entre todos, podemos hacer grandes cosas. Creo que cada vez vamos a tener más apoyo porque creo que la centro de administración vienen buscando eso, vienen que nuestro deporte en el municipio crezca y volver a ser esos deportistas de alto nivel que hemos tenido en el municipio. Y hemos venido avanzando en diferentes disciplinas como es el patinaje, la natación, el voleibol y otras expresiones deportivas que se han ido fortaleciendo. Este año nosotros teníamos una meta muy clara de masificar el deporte. Es decir, que muchos niños y jóvenes estuvieran en la práctica deportiva para luchar los problemas sociales, la drogadicción, el alcoholismo. Hemos hecho diferentes actividades con fortalecimiento del fútbol de salón, hicimos un torneo departamental donde el de Gachiller fuertó campeón. Y la inversión en deporte en el municipio ha superado los 150 millones de pesos. Tengo que decir también que quedamos con una provisión importante para arrancar el año de entrante para cumplir las diferentes disciplinas deportivas. Y quiero resaltar también que el Consejo Municipal, aprovecho para saludar al presidente del Honorable Consejo Municipal, se aprobó la tasa pro deporte. Es decir, vamos a tener un recurso adicional para el deporte gracias a la gestión que se hizo entre la administración y el Consejo Municipal. Creamos el Consejo Municipal de Cultura y nosotros queremos a través de este consejo generarlo como la instancia rectora de esas actividades culturales, artísticas y con ello vamos a estar el año entrante planificando y realizando proyectos y estrategias que le permitan al municipio a crecer en el tejido social sostenible. La labor de estos monitores es generar tejido social. Este año 2020 nosotros no teníamos la expectativa de ser competitivos a nivel intramunicipal. A nosotros lo que nos interesa es que los niños de los diferentes barrios estén en las diferentes situaciones artísticas. Hemos invertido más de 180 millones de pesos en estos procesos culturales y tenemos también recursos para el año entrante seguirnos fortaleciendo en esta materia. Yo le quiero decir a todos los niños que son así como yo que echen para adelante que se hagan firme. Desde esta dependencia se abarca también lo que tiene que ver con la inclusión social. Nosotros tenemos un patrimonio municipal que se llama la comunidad indígena Junkará y nosotros estamos tratando de recuperar digamos que las tradiciones de esta comunidad porque la reconocemos como un patrimonio. Tenemos que avanzar en el reconocimiento de ellos en el Ministerio del Interior pero con la gobernación de Antioquia logramos gestionar un proyecto para avanzar en la política pública que nos va a permitir consolidarlos. Esta administración se siente también muy tranquila y orgullosa de decir que apoyamos la diversidad en cualquiera de sus expresiones y para nosotros la comunidad LGTBI es una comunidad importante que la incluimos, que la resaltamos y que le hemos invitado a que saquen de ellos lo mejor a que demuestren que son seres humanos espectaculares y desde la administración hemos hecho una inversión para que ellos digamos que se sientan fortalecidos e incluidos. Yo elijo el juego como una oportunidad para crecer en familia. Y yo disfruto de estos espacios. Yo elijo el juego como método de aprendizaje porque le permite a niños y niñas desarrollar conocimiento de sí mismos, conocimiento del entorno y del lenguaje. Nos sumamos jugando para conocer el mundo. Nosotros elegimos el juego para generar más confianza. Por una crianza muy amorosa. Soy de la caña dulce de Vegachí Soy de la tienda dulce de Vegachí Ríeme, gózame, cántame, víveme, siempre ven aquí Amame, ríe, compárteme, bésame sin decir adiós Mira que llevo tus ojos prendidos en mi alma, vida mía Porque no hay otro camino tan dulce a tu lado, mi amor La política pública de primera infancia, infancia, adolescencia Esto está liderado por unos expertos en diferentes sectores y lo que queremos hacer es planear cómo va a ser el porvenir de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes a futuro Y esto tiene que ver también con combatir esos flagelos sociales a los que Vegachí se ha visto expuesto Y paralelamente trabajamos también en la política pública de la juventud que la hemos ido construyendo Esto es todo un proceso técnico que más adelante será validado con las comunidades que están en el proceso participativo y que llegará al Consejo Municipal para asignarle recursos y para que sea una política de largo plazo Tuvimos un exitoso una exitosa celebración del mes de la juventud y la cultura donde participaron los diferentes grupos juveniles liderados por Andrés Rúa que hizo un excelente trabajo durante ese evento donde hicimos una toma de todos los sectores acá estuvimos en un evento de jóvenes y donde muchos jóvenes se enamoraron de ese proceso de juventudes y expresiones artísticas y vale la pena contarlo y vale la pena resaltarlo y hay que seguirlo fortaleciendo y tenemos la necesidad de que muchos jóvenes ojalá todos los jóvenes de Vegachí estén entre deporte, cultura o educación en el parque educativo en todas las diferentes expresiones que nosotros hemos diseñado La directora de organismos comunales se llama Lupita Caña nos ofreció participar de un proceso de fortalecimiento de jóvenes rurales entonces a Vegachí salieron aproximadamente 30 jóvenes de la zona rural con los cuales se hizo un trabajo intenso de fortalecimiento para fortalecer la participación ciudadana y las juntas de acción comunal hemos también trabajado en el fortalecimiento de la equidad de género del grupo de mujeres hemos hecho un avance muy significativo en la granja municipal y aspiramos que el año entrante podamos seguir fortaleciendo todo el trabajo de equidad de género con las mujeres en total en inclusión social se han invertido aproximadamente mil millones de pesos es una cifra también muy importante para nuestra administración Soy María Fernanda Herrera y actualmente me encuentro acompañando la formulación del plan sectorial para el desarrollo del turismo de nuestro municipio es una herramienta que nos va a permitir gestionar todas las condiciones necesarias para desarrollar el turismo en nuestro municipio también a través de ella vamos a convocar a la comunidad al sector público y al sector privado para que tengamos un ejercicio lo más nutrido posible y así tengamos un desarrollo del turismo sostenible y participativo en nuestro territorio En esta dependencia hemos también avanzado en materia de desarrollo para el empleo y el turismo tuvimos una practicante que realizó la formulación del plan sectorial de desarrollo turístico esto es un documento o un instrumento que nos va a permitir identificar las potencialidades turísticas de nuestro municipio para que más adelante avancemos en infraestructura y veremos como miramos como traemos turistas a nuestro municipio para que nos ayuden con la consolidación del empleo y tenemos también una oficina de productividad donde trabaja Jorge Iván y también nos apoya Juan Parra donde estamos haciendo estrategias para ir visibilizando nuevas empresas para generar nuevos mecanismos de desarrollo tenemos un enlace de empleo que es el encargado de generar una especie de banco de hojas de vida apoyamos las diferentes convocatorias que se están haciendo en este momento en la ANI en términos de empleo y turismo se ha realizado una inversión de 41 millones de pesos una prueba piloto que estamos haciendo en la vereda Corinto donde estamos haciendo toda la cadena productiva alrededor del arroz entonces hicimos unas granjas experimentales se va a renovar la trilladora se va a generar una empacadora que ya se le hizo entrega a la comunidad y el año entrante vamos a mirar como ponemos en comercialización el arroz de Corinto de la vereda Corinto y cada vereda tiene potencialidades hay veredas que tienen potencialidades para el café y se nos olvidó resaltar que con la federación de cafeteros hicimos un convenio por más de 100 millones para el mejoramiento de la caficultura que hemos hecho inversión en cacao en diferentes rubros pecuarios y agrícolas y que si nos ordenamos cada vereda puede tener digamos que una vocación así como en Corinto está el arroz en Alejandría que les gusta el maíz o les gusta la yuca ya podemos especializarnos en eso o como la zona occidental de Vegachí que tiene mucho potencial con el café y así por el estilo la piscicultura en Bélgica o en la cristalina el cacao en Mata Baja Mata Alta diferentes cultivos que se hacen en el 5 si engranamos todo eso esta administración le va a dar unos aportes muy importantes en términos de empleo y de turismo la mayoría de nuestros indicadores en esta línea que es nuestra gente que está en su mayoría liderada por esta secretaría están en términos sobresalientes es decir hemos logrado avanzar en gran medida en nuestro plan de desarrollo y esto significa una inversión de más de 13 mil millones de pesos dentro de nuestro plan de desarrollo lo cual digamos que nos deja un balance muy satisfactorio en la administración municipal trabajan más de 140 personas y cada uno hace posible que nosotros vayamos cumpliendo nosotros sentimos que le estamos cumpliendo a Begachí y creemos que lo vamos a seguir haciendo bien cada uno de los funcionarios yo estoy seguro que va a entregar lo mejor de sí para que a Begachí le continúe yendo bien para que Begachí en un tiempo sea un referente regional para que nuestros jóvenes se destaquen por el tejido social por el deporte por la cultura para que nuestros campesinos se sientan orgullosos de salir a Begachí y sigan amando a Begachí como lo hacen y esta responsabilidad de la rendición de cuentas no puede verse como un asunto meramente legal sino también como un asunto pedagógico esa es una oportunidad para que la gente sepa de administración pública y para que sepa indicadores de metas de nombramiento de la calidad de vida de todo lo que encierra el maravilloso mundo de lo público o el maravilloso mundo del servicio público o como lo dice nuestro gobernador Aníbal Gaviria lo que encierra la alegría de servir así que de esta manera quiero decir que por medio de esta rendición de cuenta y por muchas otras cosas que le hemos anunciado en el transcurso del año a la comunidad consideramos que estamos cumpliendo y no queda más sino que decirle a todos muchísimas gracias que sigan confiando en esta administración y que en los próximos años de este periodo administrativo vamos a agotar todos los esfuerzos para que a Begachi le vaya muy bien ahora las acciones la傾 de la傾 a la傾 a la傾 a la傾 a la傾 a la傾 para que